En esta oportunidad quiero enseñarles cómo cargar el café de tres maneras distintas. Nos vamos con la primera forma. La primera forma consiste en poner la tula casi en el pecho. Vamos a observar cómo se hace. Esa es la primera forma. Una tula de cinco arroba. La segunda manera de cargar esta tula de cinco arroba, se puede cargar de esta manera. Se coloca una mano por debajo de la tula. Así de esta manera. Y posteriormente se ubica bien y hace esto. Listo. Así de esta manera uno carga. Otra forma de cargar el café de una manera sencilla. Yo creo que esta es la más sencilla. Coloca uno la tula en un barranquito. Posteriormente se ubica y hace esto. Estas son las formas más fáciles para cargar el café. Listo. 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 Gracias por ver el video.